hola hola cómo están bienvenidos a mi canal espero que te encuentres muy bien el día de hoy te voy a mostrar las servilletas que he terminado en este mes de enero y febrero mira que te muestro una es esta morenita que está bien es esta morenita que está bien bonita miren aquí los voy a ir acercando un poquito para que vean los detalles del bordado este es un gráfico está muy bonito muy fácil de hacer y así está su turbante y ahora vamos con la siguiente que sería esta niña aquí yo no estaba segura acerca de los colores pero bueno creo que no quedó tan mal no estoy completamente convencida de estos colores no de la punta de incision de los colores pero yo creo que se la voy a dejar recuerden que son proyectos que realizó mediante whatsapp o facebook y son retos mensuales ya que prácticamente es una servilleta que tengo que presentar al mes esta puntada se me hizo muy bonita y también está porque pareciera que tiene relieve y si así se siente lo amarillo quedó como como queda por arriba de la red se ve muy bonita estas son unas fundas de almohadas o unos almohadones de unos cisnes con tulipanes y ahora para el mes de marzo voy a estar bordando esta servilleta esta es la que voy a estar bordando y bueno ya que la tenga avanzada esta ya te voy a ir mostrando como es que la voy a bordar y recuerda que si te gusta dale like, comparte, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!